Música Smoking weed pa' bajar la stream Cocinando hits en el 603 Su flow es más caro que el de un BBM Y esa bad lady sabe como es Todo lo que me pongo no me queda feo Si piensan bajarme eso no lo creo Tú sigo sumando y tú sigues a cero Ando so fresh, so clean Ando so fresh, so clean Quiso pegarla sin Light y fina es que es solid Pide que traigas del green Yo la traigo like a queen Aunque sea mi comodín Tiene todo lo que busco Una flor pa' su paladar Y un melón pa' mi degustar Si doblo en la siguiente curva Yo no sé si baje o suba Está salvada esa figura La pa' hacerle una cultura No es que yo tenga cultura Pero te puedo pintar ¿Quién creó tu arquitectura? Que nada le salió mal Tu piel es de la más pura suelo Reina del porno Si salieras en el cable Si salieras en el cable Yo no cambio de canal Si salieras en el cable Yo no cambio de canal Si salieras en el cable Smoking with John como tres Tranquilo con el Bernie Andamos so fresh No metemos la cabina Sueltamos poderes Sale en Costa Rica como Cheesy de Bencene Quiero saber que tú quieres de mí Me está dando vueltas que ya me perdí Yo me lo gané porque confía en mí Sí, porque confía en mí Smoking weed pa' bajar el estrés Cocinando hits en el 603 Su flow es más caro que el de un BBS Y esa bad lady sabe cómo es Yo lo que me pongo una me queda feo Si piensas bajarme de eso no lo creo Tú sigues humano y tú sigues a cero Ando so fresh, so clean Ando so fresh, so clean Ando so fresh, so clean Eso me hace So fresh, so clean So fresh, so clean So fresh, so fresh ¿Algún queda?